En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con los seres. Un día a José lo llevaron al bautismo. Ese día en ese bautismo se le dio un nombre. Quizás por eso uno escucha esta frase, el nombre de Pila. ¿Cuál es el nombre de Pila que nos colocaron en la Pila Bautismán? Ahora le pedimos al Padre del Cielo que el nombre de José Rafael esté escrito en el libro de la vida. Lo asfierta con agua para retornar a ese bautismo. Hijo de Dios, a Dios se lo entregamos. Oréguense. Oh Dios, que ha puesto término a la vida presente para abrirnos las puertas de la eternidad. Te suplicamos por tu infinita misericordia que mandes a escribir en el libro de la vida, en el nombre de tu siervo, José Rafael Verás de Martínez. Te lo pedimos Padre como comunidad cristiana, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Nuestro Señor y Hermano, que contigo vivir reina en comunión con el Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si se puede asentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. 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 Del libro de Job. Job tomó la palabra y dijo a sus amigos. Ojalá se escribieran mis palabras, se grabaran en el bronce, se esculpieran en la roca con punzón de hierro, con plomo resaltadas para siempre. Pues yo sé que mi Redentor vive y que al final sobre este suelo se presentará. Y después que esta piel se me desprenda, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplará en mis ojos, no lo tengo extraño. Palabra de Dios. Aclaro la palabra diciendo con el saldo. Espero en el Señor, espero en su palabra. Espero en el Señor, espero en su palabra. Desde el orden del dicho Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Espero en el Señor, espero en su palabra. Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde tu respeto. Espero en el Señor, espero en su palabra. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela de oro. Espero en el Señor, esperen en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos suplica con el Señor siempre para que escuchen el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, dijo Jesús, venga a mí todos los que están perdidos y engordiados, que yo los aliviaría. Cargan sobre ustedes mi yugo y apriétan de mí, porque soy paciente y yo grito de corazón, y así encontrará cariño, porque mi yugo es llevadero y mi carga aliviar. Palabra del Señor. Se puede presentar ya. Alguien definía el duelo, el luto, lo definía como el amor que está buscando como comunicarse. ¿Qué significa eso? Que yo no dejo de amar al que tiene que partir. El amor sigue allí. Es como un río. Sigue. Sigue la corriente. Pero, ¿qué pasa con los ríos cuando se les tapa el cauce? Digamos que hay una bala que explota. Entonces, el amor está allí, guardado en tu corazón, por este hijo, por este familiar. Está ahí porque tú no lo dejas de amar. Dicen cantando los cantares, pero yo sé que el amor es más fuerte que el amor. Quiere decir que a pesar de la muerte, del cuerpo, del amado, el amor no se puede decir vivo. El amor está buscando como comunicarse. Entonces, si está vivo, quiere darse. Porque luego lo amas a alguien y quiere dar. Dar. Dar lo mejor. Dar detalles. Dar regalo. Darle protección. Cuidado. Esa es la manera en que amamos. Querer darle a esa persona amada lo mejor. Entonces, la pregunta sería esta. ¿Y qué le puedo dar al consejo? Si lo sigo amando, quiero darle algo que le sirva, que le haga bien. ¿Qué puedo darle? Porque ya no le puedo dar de las cosas de este mundo. Ya no se le puede dar el alimento que como familia le dieron para su bienestar. Quizás la medicina, una casa, una condición. Eso que tú le diste a tu hijo y a tu inmobiliario, que del amor le diste, ya eso no se lo puede dar. Porque él ya no necesita una casa, ya no necesita alimento. Dice el libro de la Apocalipsis, el capítulo 7, ya no va a haber hambre ni sed. Es decir, ya no necesita nada de las cosas de este mundo. ¿Y entonces qué le doy? Ya no oye, ya no ve. Ya las canciones, pues a ustedes, el mundo y el pueblo, les va a servir a expresar el dolor. Por eso hay alguna canción, quizás alguna fotografía, las fechas especiales. Eso te va a ayudar a comunicar el amor. Pero yo necesito saber qué le puedo dar. Que a él te sirva. No solamente a mí, sino a él, a él, ¿qué sirve a él? Solamente hay una cosa. Se llama la oración. Quieren, en el amor de familia, de los amigos que están aquí, al recordar a José Rafael, quieren darle algo en la amistad, quieren darle algo en el amor familiar. Lo único que reciben es la oración. ¿Y por qué? Porque si creemos en Dios, la oración, ¿cuál quién va? A Dios. Y entonces, mi oración de Dios, sé que puede llegar a él. Recuerda que la carta de los romanos dice, que en la vida, y en la muerte, le pertenecemos al Señor. O sea, este es el Señor. Entonces, si yo hago la oración a Dios, y con ser el orden del Señor, entonces, yo sé que es mi oración, al llegar a Dios, le hace bien a él. Bien. Ahora la pregunta es, ¿y tú no oro? ¿Qué pido? Yo te pido, estas son tres oraciones que te voy a, a regalar, o te voy a decir que puedes hacer. La primera, ¿quieres darle algo bueno, José? pídele al Señor, el que le puede dar, pídele al Señor, que se cumplan las promesas de Cristo. Bueno, ¿y qué prometió Cristo para que yo pida, pida en oración? Por ejemplo, en el capítulo 11 de San Juan, el Señor dijo de esta manera, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa promesa la hizo Cristo. Entonces, ¿qué vas a pedir? Tú no puedes dar, ¿qué da José? Ninguno de los que estamos aquí no podemos dar. Pero hay uno que es Dios, que sí puede dar. Entonces, decirle, Señor, no puede ser uno que da la vida. Esas promesas que hizo Jesucristo, tu hijo, se cumpla en José, que por su fe, el que crea, que muera, vivirá. En el capítulo 14 de San Juan, dice el Señor de esta manera, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Cuando ese lugar esté preparado, yo vendré y me lo llevaré conmigo. ¿Quién hizo esa promesa? Cristo. No se pidió al Padre del Cielo que esa promesa que hizo Cristo por la fe de José se cumpla en él. ¿Cuál es la promesa? Un lugar en la casa del Padre. Entonces, pídele. Pídele. No te canses de pedirle. Yo sé que a veces y entiendo que hay personas que piensan diferente a nosotros. De pronto, su manera de creer es diferente. A la mano y a la mano le dicen, mira, ya no ore, ya no ore, no ve, no siente, ya tú no puedes hacer nada por él. Es verdad. Es cierto que yo no puedo hacer nada por él, pero le oro a lo que sí fue él. Entonces, primera oración. Señor, cumple las promesas de Cristo y José. Tenga en cuenta de su corazón y su fe. Segundo, y a veces se nos olvida, porque el amor y el entendimiento cuando uno escucha a las personas hablar de las personas amadas que ya están en el cielo, ¿dónde los colocan? Directo en el cielo. No, ya está en el cielo, ya me voy a matar en el cielo, me voy a matar en el cielo y vamos beatificando a las personas. Espera un momento. No se te olvide que para entrar al cielo hay que estar inmaculados. Capítulo 21 de la Apocalipsis dice nada manchado va a entrar a la jerusalén en el cielo. Entonces, ¿qué significa? Que el pecado, manchado de pecado, no se puede entrar al cielo. ¿Y dónde está la respuesta? Porque, entonces, ¿para qué sirve creer si en esta vida todos pecamos? Dice la primera carta de Juan que todos pecamos, todos. Dice el apóstol San Pablo en la carta de los romanos capítulo 3 que no hay ni uno justo. Dice que todos de alguna manera llevamos pecados en el corazón. Y en el momento de la muerte si esos pecados no los confesé y no me dio tiempo de ir a un sacerdote o no hice esas oraciones que nos enseñaron allá en la primera comunión que se llaman oraciones de construcción de corazón de penitencia Jesús mi Señor mi Padre vengan todos los pecados que he cometido y me pesa haber ofendido y Dios tan buena esa oración si no me dio tiempo y yo fui alguien de fe no voy a entrar en el cielo esa es una buena pregunta la misma Biblia nos da la respuesta si se puede capítulo 7 de la Apocalipsis que dice el que escribió la Apocalipsis dice yo vi él está teniendo una visión porque Dios le está dando esa manera o ese don de ver el cielo dice yo vi en el cielo mucha gente toda raza fue mi nación miren lo que dice están vestidos de blanco ¿por qué? porque lavaron lavaron no estaba limpio fueron creyentes creyeron en Dios creyeron en Cristo pero en el momento de la muerte llevaban manchas dice lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero Cordero es Cristo ya sabemos que es Cristo el Cordero es el regalo entonces ahí está la segunda oración el segundo regalo que no se nos olvide que no se nos olvide orar siempre por nuestros difuntos recuerden no nos lo que a que llegamos ellos tienen que limpiarse para entrar al cielo eso es lo que llamamos purgar purgar significa limpiar purgatorio significa que vamos a ser lavados en la sangre de Cristo inmaculados sin mancha Señor purifica a José en la sangre de Cristo segunda oración cortitita pero yo sé que te la vas a perder Señor purifica lavalo limpia como quieras decir quítale lavalo en la sangre de Cristo y tercera oración tú vas a recordar a José porque cuando alguien ama el amor una de las características del amor es la memoria que significa que tú vas a recordar a la persona humana esa es una característica del amor la memoria entonces tú vas a hacer memoria de José por la fecha de su cumpleaños vas a recordarlo por la comida que te gustara por la música que escuchaba porque tú no amaste amaste a tu hijo amaste a este familiar entonces tú conociste muchas cosas de él y se lo vas a recordar ¿qué va a pasar? ¿qué te invito? la tercera oración cuando lo recuerdes hace esta oración gracias ¿lo recuerden por el cumpleaños? gracias fueron tantos que se les había hablado de tantas veces estuve ahí lo vi feliz contento agradece agradece precisamente cuando Cristo toma el pago en lo que llamamos la última cena Él toma el pago y dice gracias los evangelios fueron escritos en griegos y en griegos dar gracias ¿cómo se dice? Ereucaristía entonces cuando quieras ofrecer la Eucaristía por poseer ofrecerla en nueve días en un mes en un año o cuando no haya ninguna fecha simplemente ofrecerla cuando quieras porque la Eucaristía es tu corazón diciéndole a Dios aunque no entiendo corto el tiempo pero lo amé gracias aproveché el tiempo con Él gracias los cumpleaños gracias por esa comida cuando lo recuerden por esa comida gracias porque se sentó conmigo a la mesa y que tú lo vas a recordar ¿por qué? ¿por qué estabas atado de él? ¿por qué sabes cuál era la comida que le gustaba hoy? ¿por qué vas a recordar hoy día el cumpleaños? ¿por qué se le da el mandamiento? o sea recordar significa que le dedicaste el tiempo agradece vuelvo a decir aunque no entiendas como familia el tiempo corto de José a tu lado pero si sabes decir aprovecha el tiempo con él entonces querida familia resumo lo que he dicho inicié diciendo esta frase el amor está buscando cómo comunicarse porque el amor no se puede entonces tú vas a buscar la manera lo vas a recordar por esto por aquello porque el amor necesita salir fluir que siga comiendo que siga saliendo expresándose esa vida pero hay una manera de ese amor que le hace bien a José y lo llamaba la oración y tres oraciones la primera pedirle al Padre del Cielo que las promesas de Cristo de Cristo se cumpla en José que vive la fe de José segundo que se ha lavado en la sangre de Cristo y tercero gracias son tres oraciones este último y este otro lo vas a enfrentar en este momento sentirás que no tiene fuerza en este momento los límites se han pasado uno uno siente que no puede con eso precisamente la oración te va a ayudar a tener la certeza de Cristo no lo vas a cargar solo que solo hay un Dios que te acompaña que va a llorar contigo dice Juan capítulo 11 que Jesús lloró frente a la tumba del sol y el rey de Méndez el dueño de todo que iba a vencer a la muerte pero al ver a la familia de Lázaro a Marta y a María a la hermana a ver al llorar Jesús se conmogió y Jesús lloró tus lágrimas no se pierdan hay un que va a llorar recoger tus lágrimas que un salvo que dice que Dios recogen nuestras lágrimas en un hombre en una vacina quiere decir tus lágrimas no son perdidas hay un Dios que recoge tus lágrimas para la gloria de Dios a mí ya sabes que un carintía significa dar gracias ahí es tu puesto familia esta oración que vamos a hacer ahora la puedes hacer en la noche para que haga cada que quieras agradecer darle gracias a Dios por la vida de José tenerlo en esta casa el nombre José significa Dios añade Dios añade quiere decir Dios añadió a José a tu vida lo colocó un día en tu vida eso se llama regalo y cuando uno recibe un regalo agradece dale gracias a Dios por el regalo de tu vida Dios te lo añadió te lo colocó un día en tu vida la vida se ha salido porque este hijo le dedicaste el tiempo de tu vida este hijo te enseñó a ser papá y a ser mamá este hijo te hizo levantar temprano te hizo hacer las cosas bien para que él tuviera lo que necesitabas este hijo te enseñó la maternidad la paternidad entonces dale gracias a Dios por este hijo por el Dios que te regaló este hijo dale gracias a Dios por el tiempo compartido cada alegría cada fecha especial por este sobrino por este primo por este familiar cada uno de ustedes porque José creció en esta casa en cada cumpleaños desde ti me estuvo acompañando y ustedes también me acompañaron allá en cada fiesta familiar fin de año navidad tantas cosas al lado de este lado dale gracias a Dios por añadir a José a esta familia dale gracias a Dios por este amigo y los amigos una amistad verdadera les decía hace un momento tienen bien obvio ustedes van a recordar al amigo pues por todo lo compartido simplemente la gracia por haber Dios añadido a este amigo a tu vida por haberlo puesto en el canal de tu vida dale gracias a Dios por todo Padre Santo reunidos en la comunidad cristiana queremos darte gracias por la vida el amor y las alegrías de los hermanos José Rafael de la Aja Martínez al lado de esta familia y te pedimos Padre que por su fe y lavado en la sangre de Cristo tenga un lugar en tu casa te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor con lo que vamos a cantar para la procesión de la sofrera si hay algo de tu arroja me puede ir recogiendo a la ofrenda de la verdad cantamos entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos cuando me insistí hay que morir para vivir entre tus manos confío en mi ser hay que morir para vivir entre tus manos confío en mi ser bendito seas por siempre con el Señor bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor el Dios del universo por el divino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y hoy te presentar con sujolicро para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre, Señor. Los invito a colocarse en pie. Oremos. Ten misericordia, Señor de tu siervo José Rafael Velázquez Martínez, porque ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar a la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por eso, el codo de los ángeles adora tu grandeza y salga eternamente en tu presencia. Permítanos asociarnos cantando en su pose, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios el Universo, Santo es el Señor, Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo es el Señor, Santo es el Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos muertos con refusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual volvió a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma de comer todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Señor, Dios el Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Del mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma de beber todo de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la mía, sangre de la mía, sangre de la mía, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto con tu oración mía, Señor divino y Dios el Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así que, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte de presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo ponga en unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro pastor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, Pablo E. y dos salas y todos los pastores que incluyan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu hijo, José Rafael, Velázquez, Martínez, lo llamaste de este mundo a tu presencia. Concedeme, que así nos ha compartido ya la muerte de Jesucristo. Comparta también con él la gloria de la resurrección. Ténme, ese licorio de todos nosotros y así como haría también que Madre de Dios se opuso los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcían por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él aquí en mi espada mi potente la vida del Espíritu Santo. Todo lo que es la gloria por los siglos y los siglos. El amor de Dios ha sido deslamado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos por fe y esperanza. Padre Dios. Libremos de todos los males y procedemos la paz en nuestros días para que albedramos con tu misericordia que vamos siempre a vivir de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles de la paz, posees con mi paz el sol, no tengas en cuenta de nuestros pecados sino la febridez y conforme a tu palabra la paz y la vida tú que vives en reino por los siglos y por los siglos capaz de acceder este siempre con ustedes para tener la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te vive ante nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te vive ante nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz el que nos ama nos alimenta y prometió llevarnos a la casa del Padre del Cielo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los que invitamos a la sede de ese mismo Señor no se olvide de que hay que hay que hacer en tu casa una palabra que yo de la santa se puede acercar lo que puede acumular en la comunión confesión pueden acercarse a la comunión de latería que quita la ciudad en Roma que quita debajo de la ciudad de la ciudad que quita donde D gente la ciudad de la ciudad que quita a la ciudad y que quita la ciudad que quita tiene Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video